Muy bien, y es momento de seguir recorriendo el mundo con la información. Nos vamos a Brasil, porque el Balotage está cada vez más cerca. Se va a realizar este domingo y llega el último debate entre los dos candidatos a ganar las elecciones presidenciales en Brasil. Hablamos de Lula y Bolsonaro. Se viven horas de muchísima tensión, ambos líderes de la política brasileña. Se van a ver las caras hoy en este Balotage, que se va a celebrar en Río de Janeiro y va a ser televisado esta misma noche por la cadena Globo, que es el canal con mayor audiencia, de hecho, en todo el país. El objetivo de ambos candidatos será convencer a aquellos electores que todavía no tienen definido su voto. El presidente y el exmandatario se enfrentarán a partir de las 21 a 30 horas. Según distintas encuestas, pero hay una de Data Fola, una de las más importantes de todo el país en materia de encuestadoras, que dice que Lula cuenta con una ventaja y que alcanza el 52% de intención de voto, mientras que Bolsonaro corre de atrás. Pero fíjate qué finito, ¿no? Con un 47% y es en este contexto que Bolsonaro va a buscar atraer la elección de aquellos que todavía permanecen indecisos. Muy, muy peleada está esta elección. Y esta semana también el mandatario intensificó las críticas al sistema de elección en Brasil y más puntualmente al Tribunal Superior Electoral, entre conteglador y también regulador de los comicios. El equipo de campaña del líder de ultraderecha, hablamos de Bolsonaro, presentó una denuncia ante el organismo y argumentó que ciertas radios no transmitieron la campaña de su candidato. Bien, siempre polémicas en las previas de alguna elección, pero también hay que decir que Lula y su equipo ve a la maniobra de Bolsonaro como una amenaza para intentar desconocer. Se va adelantando, Lula empieza a abrir el paraguas, intentar desconocer una posible victoria del partido de los trabajadores en el balotage de este domingo que desacrediten, justamente en base a lo que te comentaba sobre Bolsonaro.